Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a CARI, al Consejo Argentino para las Direcciones Internacionales, para su avance y su vitalidad, para recibirnos hoy aquí. La verdad es que admiramos mucho en la Embarada y en Rumania a CARI y tuvimos el paseo de ver una foto del primer presidente, el democrático elegido de Rumania aquí, que es una empresa de CARI. Así que Rumania tiene una relación democrática, una relación de amistad ya larga con el CARI. Tengo que decir que este evento es la estrella de toda una serie de eventos que la Embarada organiza este fin de año para marcar los 25 años de democracia, de la restablección de la democracia y de Rumania. Y tenemos eventos culturales y musicales, académicos, pero la verdad es que la presencia en el CARI es un gran honor. Y quisiera agradecer también a la señora Caterina Pérez, profesora de la Universidad de Bucárez, que va a aceptar nuestra invitación, como estaba aquí en Buenos Aires, para otra conferencia en un tema similar. Y tengo yo, espero con mucho interés también, su presentación y agradezco a todos su presencia, porque a diplomáticos y embajadores y a los representantes de la comunidad humana en Buenos Aires. Tengo que decir también que es un desafío para mí cuando empezamos a hacer esa sesión académica sobre Rumania, empezaba a elegir otro, podía hacer todo una variedad de temas vinculados a Rumania, pero lo más lógico, lo más adecuado para mí fue hablar de la transición y todo ese esfuerzo de Rumania en los 25 años. Pero empezando a preparar, me di cuenta que no era tan fácil, un proceso tan complejo, como dijeron los embajadores, muy bien, tan profundo, bastante original, que no fueron muy comunes, bueno, cada país de la región tuvo un proceso diferente, lo nuestro lo fue también, así que a un momento pensé cambiarlo, pero bueno, decidí quedarme así, tomar el desafío y hacer una evaluación y ver cómo podemos pasar por esos 25 años en 25 minutos, espero. Y me di cuenta también que eso puede caracterizar de una manera la reacción de los humanos también después de la Revolución, porque la reacción, la más lógica, el camino más adecuado que los humanos pensaron fue hacia Europa, ¿no? Restaurar nuestra democracia, seguir el camino histórico de Rumania, volver en la Unión Europea, pero eso fue difícil. Y creo que hubo unos años muy duros, como decía el embajador, de reformas que el pueblo sintió de una manera bastante dura, pero con mucha determinación, con perseveración, creo que logramos, no lo cumplimos 100%, pero creo que logramos llegar a un nivel de un Estado moderno, democrático, desarrollado, que todavía tiene que ahora consolidar esa modernización. Pero bueno, voy así más a empezar a presentar un poco de la evolución de los humanos después de la Revolución. Bueno, en 89, como ya los embajadores saben que Rumania era una posibilidad completa, no teníamos ningún tipo de libertad, de presa, de discurso, no había alimentos, hay unas dos de las filas que debíamos que hacer. Toda la gente vivía en miedo, en una represión, no sabíamos nunca quiénes de los vecinos podían hablar o informar las autoridades sobre todo tipo de pensamiento diferente del sistema. Además, no era una dictadura normal, que ya hubiera estado bastante difícil, pero el dictador tenía un muy daño oculto a la personalidad, una megalomania que se transformó en la construcción de edificios de infraestructura enorme, con costos muy importantes para la sociedad, porque quería hacer todo de materiales, recursos, tecnología, romper humana, lo que dejaba otro resto del país en pobreza. Al mismo tiempo, el dictador decidió romper todas las relaciones con las instituciones internacionales, financieras, pagar todas las deuda externa, que parecía bien, pero también tuvo costos muy grandes para la sociedad, porque eso dejó en 89 después de la revolución, el país en una situación económica muy precaria, la industria no tenía ninguna eficacidad, ningún rendimiento, y el poder de compra de la población era muy baja. Lo que fue que justo después de la revolución, nuestro país era en una crisis más profunda, no sé si era más profunda, lo diría yo, pero bastante más importante que los vecinos. Y reconectar la economía totalmente magnificada a un estado de mercado, a una economía libre, y a todo el país, solo la economía a Europa y al resto del mundo fue muy difícil, y por eso, bueno, yo como diplomática me voy a concentrar un poco en los esfuerzos diplomáticos que tuvo que hacer Rumanía, pero para vincularse de un lado al mundo, porque eso de verdad, la manera como un país puede en esos momentos muy difíciles proteger y defender sus intereses económicos, de seguridad y de comercio en el mundo, contribuyó al desarrollo del país y de la situación económica interna. Y creo que lo más importante, y eso salió en la grosa discusión con los emprendedores, preparando esa sesión, fue que fueron todos los humanos, creo que fue el verdadero deseo de la sociedad de hacer ese cambio y de restaurar su dignidad, sus libertades y la democracia. Pero si no fue fácil, quizás ustedes, o algunos de ustedes saben de lo que decía el presidente Havel en 89, que algunos, lo voy a leer, a los amigos de su obligación nos han dado, a un sin intención, algo positivo. Una capacidad especial de mirar más allá con respecto a alguien que no ha vivido una experiencia tan amarga. Una persona que no se puede mover y no puede vivir una vida normal porque está atrapado bajo una piedra, tiene más tiempo para reflexionar acerca de la esperanza que uno que no está aprisionado de esa manera. Así que con todos esos ideales y esperanza y mucho, mucho optimismo, el pueblo rumano creo que fue la verdadera fuerza de la democratización de Rumania. La mayoría de las acciones que siguieron en ese contexto después fueron vinculadas con los procesos de integración europea y euroatlántica. Es decir, la Unión Europea y el OTAN como principales vectores de nuestra política exterior en los 90 para volver al camino histórico de democracia que en Rumania había antes del comunismo. Bueno, no voy a hablar mucho de las fechas que quizás ustedes conocen de la entrada al acceso de Rumania en la Unión Europea y en los organismos internacionales, pero es importante ver que bastante recién después de la revolución postulamos o presentamos nuestra candidatura a la Unión Europea y bueno, siguieron unos años de negociaciones muy duros, muchas, muchas, cientos, miles, miles páginas de legislación y de reformas a adoptar y en 2005 firmamos el tratado de adhesión y entramos junto con Bulgaria en 2007. Y un poco más tarde que los primeros que salieron de la cortina de hielo, pero exacto como decían los embajadores, eso debido a las reformas más profundas que teníamos que cumplir. Y las prioridades que Rumania tuvo ya desde la entrada en la Unión Europea era la adhesión al espacio Schengen a asegurar el derecho y el poder de ejercer sus derechos los humanos de circulación libre en la Unión Europea y de trabajar en los Estados miembros y la adhesión a la zona euro que ahora todavía no estamos ahí y tenemos creo que en la fecha ahora el objetivo de la Unión Europea de entrar a paltar el euro que también coincide con la primera presidencia rotativa de Rumania y de la Unión Europea del Consejo de la Unión Europea así que va a ser un año importante para nosotros en solo 5 años. La política agrícola de la Unión Europea fue la reforma de la política era uno de los objetivos más importantes de Rumania en la Unión Europea como saben en Rumania como Argentina tiene mucha importancia en la agricultura y la agricultura junto con el comercio exterior son los vectores principales de nuestro crecimiento económico así que la política agrícola era un ámbito importante y el hecho de tener el comisario europeo representando Rumania en la Unión Europea responsable de la agricultura fue uno de conocimiento de la importancia de ese ámbito para Rumania y de la responsabilidad que se puede asumir el país en un ámbito tan importante para la entera Unión. Tuvimos también algunas iniciativas con éxito en la relación a los proyectos regionales en intentar de vincular y desarrollar los proyectos con los países vecinos y que no cada uno se presenta sus proyectos bilaterales o nacionales frente a Bruselas pero que logramos que trabajamos juntos y así logramos logramos más un ejemplo es la estrategia para el Danubio y junto con todos los países liberales en Danubio tenemos proyectos de cooperación bastante importante del ámbito académico cultural científico de desarrollo económico y técnico en todos los ámbitos también intentamos y progresamos bastante en la región del Mar Negro lo que no fue siempre fácil ahora vemos las diferencias entre los intereses que tienen los países alrededor del Mar Negro pero eso no significó que no logramos había algunos algunos proyectos importantes en la cooperación en el ámbito de transporte de infraestructura acercar a los países más con una había una autopista autopista que une los países alrededor del Mar Negro y otros ejemplos así y esos fueron estaban las prioridades de la humanidad dentro de la Unión también la seguridad energética fue un ámbito dentro de ese periodo de transición importante para la humanidad teniendo en cuenta el potencial energético de la humanidad y los recursos que tenemos que voy a hablar un poco más tarde cuando llego a la parte económica y como miembro nuevo de la Unión creo que queríamos asegurar una buena representación de nuestro país en el nuevo establecido servicio europeo de acción externa así llamada casillería de la Unión Europea bueno seguimos con las otras organizaciones internacionales la OTAN fue también un esfuerzo muy grande de la sociedad de asegurar las reformas necesarias para poder entrar en la OTAN eso fue un poco más rápido que la Unión Europea y las nuestras prioridades en la alianza es de contribuir de manera activa y constante estable a todas las operaciones de la organización adentro y fuera del espacio atlántico también la voz de la humanidad se escucha en la OTAN por la promoción de la necesidad de acercarse más rápido y de manera más estable con los países de los Balcanes de Oeste y del Mar Negro como un áncor aunque decimos que la Unión y la OTAN tienen para poder contribuir a la estabilización de las situaciones también económicas y políticas de esos países y por qué no también que trabajen más juntos esas agendas de sesiones la OTAN el WEI y la ONU porque a veces cada uno observamos que tiene su agenda muy importante pero muchas veces los temas son comunes y trabajando juntos se puede lograr más a pesar de las reservas de algunos Estados miembros en la ONU tuvimos éxitos bastante rápido después de la revolución en 90 en 1990 91 tuvimos el primer mandato de miembro no permanente del Consejo de Seguridad y un segundo de 2004 de 2005 y fue bajo ese mandato de Rumania en 2005 de la presidencia humana del Consejo de Seguridad que el Consejo adoptó la primera resolución de este Consejo en relación a la cooperación de la ONU con organizaciones regionales y subregionales que para nosotros queda un tema como pueden ver la presión regional es un tema prioritario para Rumania y no había antes en la ONU había una resolución que trataba de la relación entre la ONU y la Unión Africana o entre la ONU y otras organizaciones puntuales pero no una general que puede presentar una plataforma para desarrollar proyectos en común con todas esas organizaciones regionales y subregionales o más chiquitos como tenemos en los Bacanes el Pacto para la Estabilidad en el Mar Negro la Organización para la Cooperación Económica que no tenían una relación oficializada de manera institucional con la ONU como la arena universal de todos en la ONU tuvimos ahora tuvimos el segundo mandato en el Consejo de Derechos Humanos y tuvimos la presidencia en 2007 de ese consejo y estuvimos el primer estado miembro de la Unión Europea que tuvo ese papel en el Consejo de Derechos Humanos y seguimos cooperando y participando de manera muy constante y bastante activa en las operaciones de conservación de la paz en todo el mundo también en el Consejo de Europa cuando volvemos en 93 al lado de los estados democráticos y eso fue una consagración de retorno de nuestro país a los valores democráticos los principios de derecho y respecto de los derechos humanos y también tuvimos la presidencia de ese consejo del Consejo de Ministros del Consejo de Europa en 2006 también en la organización para la seguridad y la cooperación en Europa nuestra presidencia en 2001 su enfoque estaba en el desarrollo de la prevención de crisis y gestión de riesgos y asegurar esa nueva estrategia para la seguridad y la cooperación teniendo en cuenta que el tema que uno de los temas más importantes que trata esa organización para la humanidad es el tema de los conflictos congelados los cuatro estaban en el momento de Transnistria la colocaba y ahora no, no vienen todos los cuatro no sé si que me estaba en el momento además pero bueno pero ahora pero Transnistria claro como era el más cerca y en el país vecino de República de Moldavia que es nuestra prioridad cero de política exterior era tan importante que por eso nos concentramos en ese tema también como humanidad es un país francófono y su contribución a la francofonía fue reconocida por estar nombrado por el secretario general de la Organización Internacional de la Francofonía como Estado Faro de la Francofonía en Europa Central y Oriental y eso fue mano a mano con la el cumbre de la francofonía de 2006 que fue en Bucarest y todas esas relaciones con los organismos internacionales del periodo de transición y con los vecinos nuestros fueron apoyadas por nuestra ubicación estratégica decimos como de transición entre Asia y Europa en un puente entre este y el oeste y eso nos permitió desarrollar proyectos regionales y bilaterales y encontrar así nuestro lugar en Europa por nuestras relaciones con los vecinos y siempre toda toda política exterior tuvo como centro las relaciones como decía con la República de Maldivia y la Ucrania apoyar las aspiraciones europeas de estos países y además de los países de los Balcanes del Oeste para la situación interna todo eso también tuvo un efecto muy importante de un aislamiento completo como decían pasar a una economía de mercado fue un proceso muy complejo de privatización que todavía sigue pero que del sistema super centralizado que teníamos ahora más del 90% de las empresas que están en propiedad privada o romana o de extranjera y claro que el proceso de privatización dejó lugar a corrupción o a nivel local o a nivel central pero en general las autoridades pudieron enterarse rápidamente de eso y tomar medidas y desarrollar estrategias para luchar contra la corrupción nos enfocamos en la estimulación de las inversiones que eran tan necesarias para el desarrollo del país y pasando por la crisis económica que afectó a Romania también intentamos concentrarnos en una diversificación de las relaciones económicas porque normalmente claro en estos años la mayoría de de nuestras relaciones económicas iban hacia los países socios europeos pero en un periodo de crisis que afectaba a todos nosotros de una manera similar o más fuerte nos enteramos que era muy importante desarrollar y un poco más allá de Europa era más fácil y más natural desarrollar las relaciones con los países africanos que trabajaban de Asia y de América Latina y de esa manera reducir la dependencia de países que también pasaban por cambios y por crisis importantes y eso también vio después de la encarga de la Unión Europea el cambio de nuestro estatus de país que recibía donación o que recibía asistencia internacional en la región de donantor donante en la región y nuestra asistencia será con prioridad en la región de Manico y de los Balcanes y también en Irak y en Afganistán y bueno también vimos una gran transformación en el ámbito cultural pero aquí la voy a dejar a la señora Preda hablar un poco más solo para anotar unos puntos muy pocos que el festival de música clásica de Rumania cada dos años es el más grande festival de Europa de música clásica tenemos también un festival internacional muy conocido y de la nueva ola del cine rumano quizás algunos han escuchado y aprovecho de la oportunidad para decirle que justo ahora cada viernes hasta medio de la mitad de diciembre en la caja de la casa de lectura de Talento de Villa Crespo de la ciudad pueden ver una película romana representativa de esa nueva ola del cine romano y bueno en 2009 Sibiu que pueden ver en la imagen de la ciudad medieval fue declarada la capital cultural europea otra ciudad de Gran Silván en el Krujnapoca el año próximo será la capital europea de la juventud y también aprovechaba porque bueno no es más romano tiene nacionalidad romana es alemana pero es de origen romana que recibió el premio Nobel para la literatura justo por su libro que trataba de sus experiencias en el periodo del comunismo que sería una lectura interesante ¿sí? nació en Rumania tuvo su juventud pasó su juventud en Rumania bueno hoy llegando al presente podemos decir que Rumania es un país moderno y democrático y me acuerdo que justo después de la revolución un político rumano decía que a Rumania le iban a faltar 20 años para acostumbrarse a la democracia y fue una declaración bastante criticada de la época porque nadie pensaba 20 años cuando ya la revolución pasó los democráticos entramos en la Unión Europea en algunos años pero con el tiempo le dio razón necesitamos 20-25 años para desarrollar y de verdad profundizar esas reformas ahora tenemos una visión y los humanos piensan de una manera más dramática más orientada hacia proyectos pero manteniendo siendo siguiendo fiel a los ideales y valores democráticos que tenían también estamos un socio de confianza solidaria que se puede ver por nuestra participación en las operaciones internacionales de la Unión Europea en la ONU y también somos orgullosos de estar un modelo de convivencia interna entre comunidades interétnicas porque como pueden ver en Umania hay más yo creo que había más de 18 comunidades minorías étnicas por todos los pueblos que pasaron por Umania ubicada así entre todos los continentes todo pasaba de un lado al otro en tiempo miles años y todos viven ahora hoy de manera muy pacífica en el país todos están representados en el parlamento en el uno o más diputados proporcional con su tamaño de la población humana la más grande minoría claro es de la húngara y después Romm y otros bueno alemanes ucranianos rusos como pueden ver también la humanidad llevó hoy a estar un socio económico estable teníamos un crecimiento económico bueno no lo más fuerte pero después de un periodo de crisis creo que es bastante importante de notar que tuvimos un crecimiento de 3.5 en 2013 y ese año esperamos 2.5 que ya es casi al fin de año es bastante creemos que vamos a quedar más o menos en ese en números en una inflación bastante baja de 2.2 y el desempleo de 7 que esperamos que en 2015 va a bajar 7 o 6 tenemos también un acuerdo con el fondo monetario y la comisión europea es un acuerdo de tipo preventivo que significa que tenemos dos años de acceso a un monto de 4.000 millones de euros pero que todavía no tomamos y no tenemos intención las autoridades humanas tienen intención de tomar ese dinero pero están ahí como una garcía para los inversores y para los socios que si pasa un periodo de crisis o pasa algo tenemos esa opción y nos permite también seguir con nuestras reformas internas de desarrollo económico tuvimos bastantes también inversiones en Rumania de muchas de las empresas del estado y de otras y aquí algunos de ustedes que nos envíen en Argentina está bastante famosa Dacia que ahora está en socio con Renault y logramos crecer mucho el comercio exterior de Rumania hasta 50 mil millones de euros y al lado de la agricultura como decía como principales sectores de crecimiento y pueden ver un poco aquí los productos más importantes de Rumania de la industria automotriz claro química textil bueno que se puede encontrar en Argentina también y estaban las industrias que recibieron la mayoría de las inversiones de la industria creativa de energía y bueno construcciones y estructuras como bueno ahí estamos hoy y lo que sigue en esos años por corto y mediano plazo a nivel europeo vamos a intentar seguir con las reformas y la implementación y aplicación de las reglas y los estándares europeos en nuestro sistema interno y también como quizás sabrán Rumania todavía está parte de un mecanismo de verificación de la unión europea en relación a la justicia y a las medidas de lucha contra la corrupción y bueno cada año la comisión europea presenta un informe de ese mecanismo de verificación que año por año nota los progresos y de Rumania en esos ámbitos así que esperamos que en los próximos años el mecanismo va a cerrar y también trabajamos para entrar en el espacio Schengen como decía de tomar la moneda euro y seguir representar los intereses humanos en la materia de seguridad energética en la europea y los proyectos regionales es importante para nosotros que la unión sigue como un representante y un foro a una voz a nivel mundial que representa los derechos humanos y los valores que sea competitiva con un crecimiento económico pero también con un modelo social viable y lo que es importante para nosotros y por qué pensamos que tenemos un argumento en pensar en un motivo en contribuir a la voz europea en el mundo es que Rumania es un factor positivo adentro de la unión se pudo ver en las elecciones de mayo del parlamento europeo que en Rumania no había ningún partido extremista significativo siempre hay muy poco pero que nunca llegan a la etapa de los diarios y siempre las elecciones en Rumania le confirman la opción definitivamente europea de toda la sociedad a nivel regional y bilateral claro que vamos a seguir con el apoyo a nuestros vecinos en relación a sus aspiraciones de integrar la Unión Europea y estabilización de sus situaciones políticas y económicas y a los eventos recientes desde ese año en la región confirmaron la necesidad de una política coherente y fuerte de la unión en cuanto a su vecindad y nuestra ubicación en la región lo que nos permite y nos favore es el desarrollo de ese papel de ayudar a la estabilización dentro de los países vecinos y como en la foto es el casiller romano con los embajadores de Moldavia y Ucrania para celebrar con el carácter que Rumania fue el primer miembro de la Unión Europea que ratificó la firma de los acuerdos de asociación de esos tres países con la Unión Europea lo que mostró la importancia que damos a este tema vamos a continuar vamos a seguir obvio con las asociaciones estratégicas que tenemos con Estados Unidos es una de las más las asociaciones estratégicas más modernas que tenemos en la política exterior y más compleja y también claro con Francia Alemania Italia y los vecinos Polonia Hungría Bulgaria Turquía y también Austria y España y cabe destacar que en España y Italia tenemos ahora una gran comunidad de Rumania también como en Irlanda que ayudan que trabajan ahí legalmente y que contribuyen al desarrollo económico de Rumania por las inversiones que hacen después en su país volviendo en Rumania y la República de Moldavia va a seguir la prioridad de nuestro país y hacemos cada año muchos proyectos para apoyarles en todos los proyectos y ámbitos de lo más importante que fue este año fue el lanzamiento del gasoducto de Iash de la ciudad de Rumania hacia Uquen en la República de Moldova que es el primer gasoducto que va a permitir al República de Moldavia de no ser dependiente de una sola sursa como lo están hoy que sin pasarlo como pudimos ver en los últimos años con los países transito de gasoductos se cierra así que ahora la República de Moldavia por este gasoducto va a poder seguir teniendo más seguridad energética también bueno trabajamos en todos los aspectos culturales sociales juntos con los Moldavos y también tenemos creo que una vocación regional y una obligación de apoyar como decíamos la conexión el vínculo euro-atlántico de los países de los Bálcanes y saludamos los progresos que registraron este año tuvieron un saludo de candidatos los países de Sevilla y Albay con nuestros vecinos un poco más rápido voy a ir es bastante bueno creo que se puede dar cuenta que claro que apoyamos y nos concentramos en la relación con los países del Cáucaso y Asia Central por su contribución a la seguridad energética europea con Asia Pacífico es una sorpresa no todo el mundo tiene relaciones económicas muy fuertes con China lo que puedo ver en la foto es la cumbre que el año pasado fue en Bucarist entre China y los países de Europa y esperamos que eso contribuya al desarrollo de nuestras relaciones en Medio Oriente en los estados de Golfo también tenemos relaciones tradicionales con estos países y esperamos bueno de un lado hay crisis del otro lado el desarrollo del grupo pero intensificamos la agenda bilateral con eso así mismo con los estados africanos y en cuanto a Latinoamérica voy a pasar muy rápido para llegar a un poco a hablar de la relación con Argentina y bueno aquí había unos momentos que celebramos ese año que ya nos lo conocen como todos en Europa así en la vez de la Primera Guerra Mundial y bueno 10 años de la botana y que se impale de la caída de la cortina la diplomacia económica que para mí es bastante importante dado mi trabajo anterior en la Cancillería en la Seguridad Energética les decía que tiene un potencial muy grande en Rumanía y cabe destacar que Rumanía fue el primer productor mundial de petróleo registrado en estadísticas internacionales y tenemos el potencial que en 5 años obtenemos la independencia energética dado los recursos que descubrieron ahora también en el Mar Negro y que tenemos también una diversificación muy importante de la energía eórea en el arco de Quito bueno entre Rumanía y Argentina tenemos una relación tradicional de más de 83 años de relaciones oficiales diplomáticas y los ámbitos de cooperación obvio son la agricultura y no solo a nivel de salar pero directo entre productores y asociaciones que se visitan de manera periódica y también con potencial grande en la cooperación de la Seguridad Energética y IT y en tecnología de información y cultural que yo pude ver en un año que estoy aquí que el ámbito cultural y académico fue uno que más éxito tuvo y siempre hay un intercambio muy importante de artistas romanos o argentinos entre los países aquí pueden ver unos puntos del lanzamiento de la Unión Cultural Argentino-Rumana que pasó al inicio de ese mes la creada y establecida por la escritora de la región humana de Aconú y también tenemos una relación importante con la comunidad de rumanos en Argentina que es más de mil tiene más de mil miembros y tenemos dos asociaciones de Rumania Argentina la asociación de Rumania Argentina y el señor que está aquí es el presidente de esa asociación y la otra del señor Sergio Riones y bueno voy a voy a parar aquí con disculpas para hablar un poco más pero como decía es bastante difícil entrar en ese tiempo pero lo que encontró que me pareció interesante es que dicen que un monje que se va a vivir al monteato se alcanza su primera etapa de madurez solo después de 20 años cuando se convierte en un hombre que ha pasado por muchas pruebas de la vida y así yo pensé que también Rumania pudo probar que en 20 años 25 años ahora pasó todas las pruebas para llegar a su madurez que hoy encontramos en un estadio en un estado moderno y listo a continuar siguiendo nuestro desarrollo muchas gracias de la vida de la vida de la vida Gracias.